Este es detrás de cámara Bueno y este es detrás de cámara chicos Este es lo que estamos viendo este día Aquí en la Plaza Libertad Ustedes pueden observar Este es el ambiente De este día jueves Sonda La de cámara Bueno si tú viniste Este día Jueves Búscate y te vas a encontrar Detrás de cámara Un día jueves en la tarde Cuando son las Ya les digo Son las 5 con 3 minutos Este es detrás de cámara Un día jueves en la tarde Gracias por ver el video ah que me asusta y que le están haciendo a tilín yo no sé para qué es eso calistenia Por eso están haciendo eso ¡Oh! Calistenia Uno Y dos Uno Yo creo que lo dejo mareado Más Que siga, que siga Más 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 Te va a quedar, lo dejaron mareado No, no, no Dime ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo veo que un hombre te está jalando la pierna Sí ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo esto? Estoy haciendo ejercicio Ah, cáliz ¿Cómo se llama ejercicio? ¿Cómo se llama ejercicio? ¿Cómo se llama ejercicio? ¿El ejercicio es el ejercicio? ¿Es el ejercicio? Es el ejercicio ¿Qué pasa? Para que no se estudie la persona Para que no se estudie la persona Ah, por favor Seguro cuando esté cansado Hasta su propio Span tiene Y le van a desarmar la cabeza Le van a desarmar la cabeza ¿Cómo estás aquí, Germán? ¿Es de la primerísima? ¿Es de la primerísima? ah si ahí es donde no lo entiendo puede ser ahí va otra que raro como lo están agarrando le están haciendo la química láser que es eso masaje le están haciendo creo que si ha quedado nuevo quedate quieto solo temblaba y que está haciendo ha quedado 30 sigue todavía no no que es que sigue todavía no y eso le encanta arriba arriba no 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 creo que quedó quieto K6 estoy limpio voy a que lo Bueno, y estos son los ejercicios de con Carlos, alias Geltilín. Pajarito, no estás pensativo, te diría, ¿qué pasa? No, no hay názaris. ¿Todo tranquilo? Todo. ¿Tocaste el corazón? A por si estás tranquilo. Solo le pulsa por la vétima. Por la vétima. O por la ruta. No. Rápido, cambia. ¿Por qué? Por esta fecha. El amor, el amor. El amor no tiene siete libros. Si. Pero, bueno, y Betty es la que le trae el masajeador. Betty es que le trae el masajeador, no. No, es de los botapotes. 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 ¿Ya nos ha ido los agachados? ¿Ya nos ha ido los acurrucados? No. No. Los botapotes. Los botapotes. Los botapotes. Los agachados. Los agachados, pero si. Vamos, vamos. Es una azúcar. ¿Está comiendo ellos? ¿Va a ver el nuevo luke? Sí, va a esperar. ¿Va a ver el nuevo luke? ¿Va a ver el nuevo luke? El camino es feo, va a esperar. ¿Está esperando ya? Esperando la llamada. ¿Qué color lo quieres? El mismo color. El mismo color. Cuidado, pero ahí. ¿Lo quieres más clarito? ¿Por allí? Baja con lejillas. No se puede con lejillas. No se puede con lejillas, no. ¿El pelo lo querés dejar? No, no. ¿Se puede con lejillas o no se puede? No se puede con lejillas. No, los rayos. Pues y con rayos. Con agua, con agua. No oxigenada. Con agua oxigenada dicen que se puede. Es cierto. Ay, bicarbonato. A tilín, a la silvia. No me acuerdo a quién le dicen dónde están las rubias. ¿Las rubias? No. Es que te muestras de moda las rubias. ¿Cómo? La rubia, la rubia. La rubia, la rubia. Así preguntan dónde están las rubias. A tilín quería el pelo todo rubio, pero no sé qué pasó en el proceso. Que quizás no te hicieron todo rubio. ¿Vos pediste solo el copete? Como el... Como el... Como el toro 2. Como el toro 2. No, tipo así. Tipo el toro 2. Es una bailarita, una bailarita. ¿Cómo estás? ¿Qué但是 este gabinete? Ahí el tíjin. ¿No? Como el tíjinco? Yo albita... Ej 있습니다. Tienes que sick утro. Tienes que cabins avquelentí. El tíjinito. ¿Verdad que traje un masajista? Si no esư... No. ¿ignerias el tíjinito? Oye. Por que si anbelicé testiologic, cuando organisation y callate del tíjinito, por eso hay que тебя del tíjinito. para que los pez masajeando siempre que trajesen un chingas saludable con sus piernas con sus rodillas así es que bueno señores, ahí está cuando vengan a la plaza puedan pedirle recomendaciones a Tilín así es que a los rubios modelá Tilín modelá, modelá gracias Tilín un beso un beso para cualquier chica eso un beso un beso un beso un beso un beso porque mira, aquí la admiradora sí sí